Estamos en Sierra Nevada, en la estación de Borreguiles... ...y aunque ha caído algo de nieve... ...hay que acumular más de forma artificial... ...el origen de todo el proceso es ese embalse. El centro de control de la estación de Sierra Nevada... ...se crea con la idea de producir... ...la más completa información sobre meteorología... ...el estado de las pistas y remontes... ...control de los accesos a las instalaciones y vigilancia. Entre todas estas funciones, quizá la misión más destacada... ...es la de producir nieve artificial... ...para que las zonas destinadas al esquí... ...tengan las mejores condiciones. Desde Cetursa Sierra Nevada, empresa que explota... ...la estación de esquí y montaña de Andalucía... ...lo tienen todo bajo control para dar un servicio de calidad... ...un control, por cierto, que debe ser absoluto... ...para no malgastar recursos... ...para producir nieve artificial... ...son necesarias unas condiciones muy concretas. La temperatura y la humedad y luego el viento en menor medida... ...que también puede influir, ¿no? Si hay mucho viento no se hace nieve... ...porque se va la nieve a Granada, ¿no? Pero si el viento está calma o no muy fuerte... ...se hace siempre nieve. Cuando los técnicos hablan de la necesidad de que la temperatura... ...no sea muy alta, se refieren a... Generalmente por debajo de cero grados... ...pero podemos ir hasta dos o tres grados sobre cero... ...siempre cuando la humedad esté baja... ...necesitamos baja humedad... ...y la sierra es un buen sitio para hacer nieve... ...porque aunque esté muy cerca del mar... ...tenemos una humedad muy baja normalmente... ...y está ahora para nosotros relativamente alta... ...40% es alta, o sea, aquí tenemos muchos días... ...del 10 o menos porcentaje de humedad relativa. Y eso es lo ideal. Eso es lo perfecto, sí. Cuanto más baja la humedad y más baja la temperatura... ...mejor es el rendimiento para los cañones. ¿Y tiene que haber nieve natural de base? Hombre, es ideal si hay algo de ayuda... ...siempre ayuda porque... ...no es lo mismo hacer la nieve sobre una pista... ...que no tiene nada... ...que nieve que tenga a lo mejor ya un pequeño... ...una pequeña base natural, ¿no? Van años que hemos empezado prácticamente desde cero, ¿no? Este año, por ejemplo, en la pista del río... ...se empezó de cero, o sea, no había nada. Aunque haya una cantidad de nieve considerable... ...siempre se debe fabricar más. A pesar de los avances tecnológicos... ...la predicción meteorológica no es a largo plazo... ...tan solo pueden tener conocimiento exacto... ...de qué condiciones habrá en las dos semanas siguientes. Mantener las pistas con nieve es muy importante... ...por cuestiones de seguridad, para evacuar... ...o para facilitar el retorno de los usuarios... ...a las partes más bajas. Es muy importante que está siempre operativa... ...desde el primer hasta el último día. Entonces, en marzo no vamos a hacer nieve... ...porque no, normalmente ya no hace frío... ...entonces toda la nieve que tenemos que hacer... ...para la pista del río, lo hacemos ahora. Pues nieve, aunque sea artificial, de composición... ...es como si dijésemos natural. Sí, es nieve, es... ...no, no, es... ...o sea, el cliente realmente no aprecia... ...la diferencia entre nieve natural y... ...hombre, recién caída sí se nota... ...que es un pelín más... ...más compacta... ...es... ...pero es nieve, es... ...realmente es nieve. ¿Y a nivel medioambiental no hay impacto ninguno? Ninguno, no, porque se usa realmente solamente agua y aire... ...o sea, el agua de los ríos y de los acuíferos... ...que la tenemos almacenada en verano, en dos balsas. ¿Las balsas son totalmente artificiales o como...? Sí, bueno, se ha buscado sitios donde ya más o menos... ...había una vaguada natural... ...y se ha profundizado y se ha... ...pero es una instalación artificial, sí, no es un lago natural... ...ya quisiéramos nosotros tener un lago natural aquí arriba. Un cañón como este no expulsa directamente nieve... ...lo que hace es lanzar micropartículas de agua... ...que al contacto con el exterior se transforman en nieve. Para los cañones, si veis, por ejemplo, este cañón ahí... ...tiene una turbina, tiene un pequeño compresor... ...tiene válvulas que abren y cierran automáticamente... ...tiene una estación meteorológica que mide la temperatura... ...la humedad relativa y entonces, claro, eso necesita... ...consumo eléctrico. Los cañones están conectados a lo que los técnicos llaman... ...el cerebro, desde ese centro de control... ...se puede redirigir la dirección de los cañones... ...para que la nieve caiga en el lugar más apropiado. Cada cañón... ...es un pequeño ordenador, es un pequeño automata... ...que funciona autónomo... ...pero está conectado a través de una red... ...a esta central. Los cañones necesitan aire comprimido... ...para pulverizar y lanzar el líquido a la temperatura adecuada. ...para ir contándole la dirección donde queremos que caiga la nieve... ...entonces el operario lo que hace... ...pincha el cañón correspondiente... ...y aquí tiene los datos ya detallados de este cañón... ...en este cañón, tiene ahora una temperatura menos 4... ...con 36% de humedad... ...eso para nosotros significa que en realidad... ...la temperatura a la que a nosotros interesa es de menos 7 y medio... ...se llama la temperatura húmeda... ...que es una combinación... ...es una fórmula que se calcula en función de la humedad... ...y de la temperatura. Para poner en marcha estos aparatos y para su funcionamiento diario... ...hace falta electricidad. Lo que aquí reflejamos es nuestra red hidráulica... ...de agua, porque... ...¿qué necesita el cañón? Necesita agua, aire y electricidad... ...entonces donde tenemos un cañón... ...necesitamos una tubería subterránea... ...que lleva el agua por una tubería de agua... ...el aire por una tubería de aire... ...y electricidad, canalizaciones de cables eléctricos y de control. Y me imagino que la instalación no permitirá... ...que esas tuberías se congelen, ¿no? No, las tuberías están a un metro y medio... ...dos metros del suelo... ...precisamente para que no se congelen... ...o sea, a esa profundidad del suelo no se congela... ...el suelo no se congela a esa profundidad. Si estuviera más alto, sí tendríamos problemas de congelación. Pero aún así, por precaución, normalmente lo que se hace... ...cuando se termina en una zona, se vacían las tuberías... ...para que no se quede agua en las tuberías. Esto es una arqueta donde se cruzan las tuberías... ...las tuberías son subterráneas... ...pero cada X ciento de metros tenemos una arqueta esa... ...porque la red hidráulica es como una malla con cruces, ¿no? Y en cada punto de cruce hay válvulas... ...es para que podamos, si tuviéramos una avería en un tramo... ...podríamos aislar ese tramo y alimentarlo por otro lado, ¿no? Y para eso necesitamos cada... ...cada 100, 200, 300, depende de metros... ...una arqueta como esta, ¿no? Entonces de estos hay en total unos 50 repartidos ahí por las pistas. Desde el cerebro también controlan la línea de alta tensión... ...de 20.000 voltios que llega desde Prado Llano... ...y que se reparte a distintos lugares. Todo está monitorizado y en caso de fallo... ...el cerebro hace saltar la alarma. Estamos siempre por encima de 400 voltios... ...y eso lo tenemos también monitorizado... ...en el centro de control con históricos... ...y nos saldría una alarma... ...y tendríamos que coger el teléfono y llamar a Endesa... ...oye, sube un poco la tensión y que vamos justito... ...porque si se baja mucho puede provocar la caída de la instalación... ...tanto que baje que sube, o sea, tiene que estar en su... ...en su término medio, ¿no? El desarrollo de las nuevas tecnologías... ...ha permitido reducir el tamaño de los compresores... ...y como consecuencia, el consumo de energía para su funcionamiento. Para eso necesitamos compresores que comprimen el aire... ...y los mandamos a través de las tuberías a las pistas. Son arrancadores que ayudan a arrancar... ...porque son motores muy, muy grandes, muy potentes... ...entonces necesitan un equipo de arrancadores... ...uno por cada compresor, ¿no? Que aquí salimos con 3.500 voltios, más o menos... ...que no son motores normales, ¿no? Que esos tienen un voltaje más alto. En el transcurso de los últimos 20 años... ...hemos conseguido bajar el... ...hacemos un control de lo que consumimos... ...en general, por cada metro cúbico de nieve producido... ...y hemos bajado de unos 10.000 vatios a 2.000. O sea, un quinto... O sea, sí. O sea, el rendimiento es cada vez mayor... ...con lo cual el consumo relativo por metro cúbico... ...es cada vez menor y estamos ya... ...hombre, ahora ya estamos llegando a un nivel... ...que ya no se puede bajar más porque energía se necesita. ¡Hombre, ahora ya está! La nieve artificial no causa daño al medio ambiente porque se produce gracias a la pulverización de agua en unas condiciones idóneas de humedad y temperatura ambiente. Las nuevas tecnologías han permitido reducir costes y el consumo de energía. Sin impacto para la naturaleza, mejora el turismo y como consecuencia el comercio y la economía. ¿Por qué no producirla? Y mejor aún, ¿por qué no disfrutarla? ¡Gracias!